Esta nueva presentación de los fondos del IBAM se centran en lo que son los lenguajes de la abstracción que aparecieron tras la Segunda Guerra Mundial y termina en obras como la de James Terrell del 2014. Entonces es un recorrido por los fondos del museo centrados en esos nuevos lenguajes que se alejan un poco de la mera representación para buscar esa condición humana más profunda, ese lenguaje que permite expresar nuestros sentimientos, nuestras ideas. Gracias. 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 Gracias.